¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a visitar una casa que no visitaba en mucho tiempo. Exactamente unos segundos. ¡Ah, no es cierto! ¿No? Así como medio año o un año. No sé. Como medio año, no tanto. Es una casa. Este es un mote, por si no lo sabe. Un mote muy bien hecho, de hecho. ¡Ah, fue muy repetitivo! Un mote muy buen hecho, de hecho. ¡Hecho, hecho! ¡Hecho, hecho! ¡Uy, una rosa! ¿Viene esta rosa? Pues no la ve. ¡Ah! ¡Ay, me exploté! Este que es mi garaje de seguro. No hay nada. ¿Para qué es en este mod si no hay nada? Vamos a ver qué hay acá. Se ve chido, ¿no? Esta casa. Yo no me acuerdo de nada. ¡Una, liven! ¡Ay, ando destruyendo todos esos que se me traban! ¡Uy, unas hamacas! ¡Uy! ¡Me queda muy poca batería! ¿Por qué me queda muy poca batería? A ver, vamos a ir. Vamos a hacer un reto, ¿va? ¡Tan! ¡Oh! ¡Qué chafa! ¿Así vamos a estar? Mira, ¿así estamos? A ver, ¿así? ¡Oh! ¡Ah! Ya mejor así. Una... ¡Oh! ¡No pude! ¡Ay! Desturó mi casa. ¿Qué es eso? ¡Es un bote! ¡Primera vez que veo un bote en Minecraft! Bueno, la verdad que había visto un bote, pero no tan bonito como este. Es una hermosura. ¡Hermosa, hermosa! ¡Uy! Me caso con ella. ¡No es cierto! Me caso con este y ya tengo. ¡Ah, no es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No me puedo salir ahora! Se ve raro porque... Tiene virus paralizados. Paralizados. Esto no entiendo qué es. ¡Ay! ¡Es Ant-Man, amigos! ¡Vean, es Ant-Man! ¡Ant-Man! ¡Ant-Man! ¿Qué pasó? ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué habla así? Creo que lo voy a matar. ¡Oh, pobrecito! O sea, cayó volando. ¿Quién sabe por qué era Ant-Man? Ahora vamos a ver. Acá vi que había como un tipo de... ¡Ay! ¡Es un helicóptero! ¿Vieron? Esta casa está llena de sorpresas. Esta casa, este yate. Esta vi que aquí había como un tipo de escaleras. ¡Ah! ¡Mira! Estas escaleras llegaban acá, mira. ¡Ay! ¡Ya vi! ¡Ay! ¡Pensé que me está más emocionante que Chaf! ¡Ah! ¡Pero acá hay unas escaleras! ¡Vean! ¡Vamos a encontrarnos a la Yuwaki! ¡¿Y son mis amigos?! ¡Jiji! ¡Ay! ¡No es bien! ¡Soy yo! No hay nadie. Todo esto está muy Chaf. Vamos a ver ahora el helicóptero. Que me aburro. Y si me aburro, rompo mi teléfono. Y si rompo mi teléfono, no hay canal. Y si no hay canal, me muero. No es cierto. Oh, ¿vieron? Ahí hay un cinépolis. No, parece, ¿no? Como está el cine. Ahora vamos a subirnos este helicóptero. Se ve muy bien hecho. La verdad se ve muy mal hecho. Ahora. Muy bien hecho. A ver, vamos a subirnos. Párala, me subo, me subo. Me subo, a ver. No me puedo subir. ¿Es en serio? ¿Vieron eso? Escuchó muy raro, ¿no? A ver, compas. Ni menos, me tenían que subir al otro lado. ¿Quién es ese? Vamos a ir manejando. Quería ir manejando, pero no pude. ¿Qué es lo que está allá? ¿Eso qué es? ¡Un puente! Primera vez en mi vida que veo un puente. Sí, un puente. Pues ya no hay nada sorprendente en esta casa. Pues a ver, vamos a verlo por adentro. Lo que no sé es cómo entrar. Tengo que hacer una puerta secreta por aquí. Atajo. Oh, ¿vieron qué es eso? ¿Qué es esto? ¿A dónde me trae tú? Es la alfombra roja. ¿Esto qué es? Tan, 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 tan. ¿Esto qué es? Oh, miren, esta es la cruz roja. Más bien la cruz verde. ¿Esto qué es? Un muñeco. El de Android. Qué chafa, no hay nada. Ustedes se preguntarán, ¿por qué están así tu Minecraft y todo eso? Es que aquí se le metió un mod ahí. Y se pone así como que sus, sus, esas como flechitas y todo eso se ponen raras. ¿Esto qué es? ¿El baño? Creo que sí. Hay regadera. Que... Calle el agua. Calle. Calle agua. Calle agua. No importa. Ay, no nos vamos a bañar. Y aquí están las camas. Que no se puede dormir. Ay, ya mejor no salió. Bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo video y adiós. ¡Niado! ¡Niado! ¡Niado!